Ya estamos de vuelta a la rutina, por eso a las que madrugan, a las que no desayunan porque se les hace tarde o no alcanzan el transporte y que sufren del temidísimo no tengo que ponerme, les diremos los sí y los no que debemos tomar en cuenta al formar outfits para ir a la oficina. Sabemos que muchas veces no sabemos qué prendas utilizar cuando vamos a la oficina y por eso este día te daremos algunos tips de algunas prendas que te harán lucir espectacular y sobre todo con mucho estilo. Con estas sencillas ideas de outfit conseguirás crear el look perfecto y apropiado para ti con mucho estilo para ir a trabajar. Blusa con pantalón, te recomendamos pantalones básicos, puedes utilizar alguno de cintura alta combinado con camisas o blusas te harán lucir espectacular. Falda lápiz o recta. Usar faldas tipo lápiz o rectas en tu oficina te hará lucir un look elegante. Puedes elegir por colores sobrios para después incluir alguna blusa con algún estampado o algunos detalles como algún holán. Blazer. El blazer es la prenda que definitivamente debe estar en nuestro armario. Con esta prenda logramos outfits perfectos para la oficina ya que son ideales para crear un look más elegante o uno casual. Para los viernes que podemos ir un poco más relajadas es muy recomendable. Vestidos. Los vestidos son prendas que podemos utilizar en nuestro catálogo de outfits para oficina. Agrégale unos toques personales como algún cinturón, algún pañuelo o un cardigan. Traje sastre. El clásico traje desastre es una opción que nunca debemos descartar. De nosotras dependerá darle un toque algo más femenino con los accesorios correctos. Tacones. Piensa en tu comodidad y cuántas horas estás parada o caminando. Lo mejor será utilizar un zapato como de un tacón de entre 5 o 10 centímetros. O si no estás acostumbrada, invertir en unos buenos pares de zapatillas será una buena alternativa. Esperamos que estas ideas te ayuden a crear los outfits más chic y seas la sensación en tu oficina.